Esta ceremonia que pretende reconocer los grandes éxitos del marketing de este año 2012 es para mí de verdad un placer que hayan puerto a confiar en mí para conducir este evento ya saben que aquí es una clave, todo lo que se habla bien, es justo lo que no es responsabilidad mía todo lo que se habla mal, yo soy el culpable, incluida si ustedes luego apostan en la carrera y no conseguían ganar, he sido yo habréis hecho algo con el caballo, ya que estamos en el país del doggy, según los franceses pues seguramente habréis sido yo, quien le habrá dado algo a uno de los caballos está bien que nos digan que son los franceses cuyo héroe principal es Asterix, que se tomaba la pócima mágica vete tú a saber lo que tenía la pócima mágica bueno, vamos a meternos directamente en Faeda y yo lo primero que quiero hacer es darme la bienvenida a José Carlos Villarilla, que es el presidente de la Asociación Española de Marketing ellos son los que organizan estos premios y creo que debe ser él quien haga la apertura oficial de esta noche del marketing, así que como siempre José Carlos, bienvenido y esta es tu casa, nunca mejor dicho hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a la gran noche del marketing en la que vamos a hacer entrega de los premios nacionales de marketing en su fuerte edición me gustaría hablar brevemente sobre la importancia del marketing y especialmente en estos momentos de crisis económica que estamos viviendo los economistas, los especialistas están divididos acerca de cuál es la mejor forma para afrontar la situación, pero si en algo son unánimes es que la única forma es reactivar la demanda para reactivar la demanda, pues lógicamente es muy importante el incrementar el intercambio de productos y servicios y es aquí donde el marketing puede hacer una gran contribución como dinamizador y como motor de la actividad económica y de la generación de ingresos el marketing es un instrumento esencial para conocer y para acertarse al consumidor para establecer con él vías de comunicación, para crear vínculos y relaciones duraderas hace que las empresas sean más competitivas las ayuda a ser mejor percibidas, a tener clientes y empleados más satisfechos en suma a crear valor por ello y por su capacidad de hacer mejorar los resultados el marketing y los profesionales del marketing deben tener un papel cada vez más relevante en la estructura de gestión de las compañías en este objetivo de que cada vez haya más y mejor marketing en nuestro país la Asociación de Marketing de España promueve la cultura del marketing e impulsa su reconocimiento y el de sus profesionales como función estratégica para el desarrollo y la gestión de las empresas y de las instituciones la asociación, que como saben todos ustedes ha tenido un importante crecimiento en los últimos años promueve un gran número de actividades como referencia en el último año han participado más de 3.000 profesionales en nuestras actividades y me gustaría destacar entre ellas pues estos premios que hoy vamos a hacer entregar en relación a los premios lo primero que me gustaría destacar de ellos es que tienen como función que tienen como objetivo realzar la función del marketing y reconocer el mejor marketing ¿qué es el mejor marketing? es aquel que llevan a cabo los profesionales empresas e instituciones que destacan por haber desarrollado e implementado estrategias innovadoras y sobre todo un elemento fundamental para el marketing y para su contribución que es la generación de resultados tangibles esos dos son los objetivos y los criterios fundamentales que utilizamos para seleccionar los casos por otra parte me gustaría también destacar que son como su nombre indica premios de marketing esto nos permite tener en la relación de finalistas e incluso premiados a marcas e instituciones que hacen un excelente marketing aunque sus inversiones publicitarias sean muy realicidas me gustaría destacar también la alta calidad de los miembros de jurado este año ha estado formado por 17 personas y ha estado presidido por Antonio Catalán presidente de ACO Teos by Mario y que me gustaría que interviniera a continuación para explicarles el brillante trabajo que han llevado a cabo muchas gracias a todos ellos y muy especialmente a ti Antonio pido un aplauso para todos ellos le gustaría destacar también que en esta edición hemos tenido cerca de 300 candidaturas de ellas el jurado después de un proceso largo eligió a los 60 finalistas entre empresas, instituciones y profesionales de marketing de los que 10 serán los ganadores y que conoceremos a lo largo de esta velada quería destacar también que este año hemos creado una nueva categoría que es la de marca España que pretende reconocer aquella empresa, marca o institución que más haya contribuido a potenciar la marca España creemos que el marketing puede y debe jugar un papel muy importante en la necesidad que tenemos como nación de potenciar nuestro sector exterior y fortalecer nuestra marca país y por este motivo hemos considerado que los premios deben hacerse ECO y reconocer y potenciar en la asociación damos mucha importancia también y dedicamos mucho esfuerzo a desarrollar herramientas de valor añadido para los profesionales y para las empresas me gustaría destacar brevemente algunas de ellas y agradecer a Pedro Aguilar nuestro vicepresidente de la asociación y a Alma Mater de buena parte de las mismas por su importante contribución y por su trabajo la primera de ellas es el análisis del mercado del marketing en España lo hemos bautizado como AMEX que es un proyecto en el que hemos contado desde el primer momento con la colaboración destacada y el apoyo de Infoades además de con la participación de varias asociaciones e instituciones del sector es el primer estudio de estas características que se desarrolla no solo en nuestro país sino creemos en el mundo y nos va a permitir conocer cuál es la aportación del sector del marketing al PIB el año base que hemos considerado es el 2010 y como dato que hasta ahora no se había medido nunca la aportación del sector del marketing al PIB en los 2010 es del orden del 3% además permite conocer cuál es la inversión total en marketing desagregada por los distintos sectores de actividad económica y por las distintas disciplinas que integran el marketing llamo la atención sobre el importante peso un 3% del PIB porque es algo que hasta ahora no se había codificado y que de alguna forma pone de relieve la importancia de esta disciplina en segundo lugar me gustaría referirme al índice de expectativas de los directores de marketing que con carácter semestral presenta las tendencias más significativas en el mercado y en el que participan cerca de un centenar de panelistas de las principales empresas de nuestro país el índice ha cumplido 5 años de vida gracias a la continua ayuda y colaboración de Ipsos y se ha consolidado como un instrumento de gran utilidad para las empresas y para los profesores del marketing me gustaría destacar también que el valor del índice se ha visto reforzado recientemente por el centro de predicción económica CEPREG de la Universidad Autónoma que ha validado la capacidad predictiva del índice al verificar la correlación entre todas las predicciones que ha ido haciendo el índice a lo largo de estos 5 años con los resultados que luego se han producido realmente en cada uno de los sectores de actividad económica en tercer lugar me gustaría destacar el estudio sobre la imagen pública del marketing en nuestro país hemos entrevistado en colaboración con el instituto DOPSA y con marketing news a mil personas lo primero que nos ha llamado la atención en este estudio es el alto conocimiento que tiene el ciudadano medio español de lo que es el marketing que hace un 95% de la gente común era capaz de dar una definición del mismo por otra parte también nos ha llamado la atención la imagen social del marketing porque no es tan negativa como algunos analistas suponen la nota media que ha recibido es de 6,9 sobre 10 los aspectos más positivos que han aflorado en este estudio y por eso creo que han sido que el marketing se dice que es un estímulo para la innovación que hace que las empresas sean más eficaces más cuidadosas con la calidad de los productos ayuda a los consumidores a elegir productos y servicios interesantes y contribuye al crecimiento económico del país en suma los españoles conocen qué es el marketing a pesar de que en muchos casos los periodistas utilizan esta palabra con un sentido peyorativo el marketing a pesar de esto es aceptado es valorado como eficaz y goza de un prestigio importante como disciplina y como actividad profesional me gustaría por último informarles de un acuerdo que hemos suscrito recientemente con la American Marketing Association la AMA con la que hemos abierto una línea de colaboración que va a representar importantes beneficios para nuestros socios a los que les va a permitir acceder a un conjunto de profesionales a actividades que herramientas y contenidos de marketing de uno de los mercados más desarrollados del mundo asimismo va a permitir a los miembros de la AMA tener una puerta en acceso al mercado español y de AMA y a sus profesionales antes de finalizar me gustaría hacer un reconocimiento desde la Asociación de Marketing de España a dos publicaciones profesionales que este año cumplen su cifuentenario por su importante trayectoria y por su continuo apoyo al marketing y al sector se trata de IPMark creo que nos acompañe esta noche Miguel de Haro no sé si está Miguel buenas noches enhorabuena y a control Javier Santromán también creo que Javier buenas noches y para los que pido a todos los asistentes un fuerte anoche por último quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento a las empresas a las instituciones a las asociaciones profesionales y medios de comunicación que nos brinda su apoyo y su colaboración muy especialmente a Disney Media Plus a la Casa a S.A.P. a S.C.P. y a Certe por patrocinar esta edición de los premios a nuestro asistión el hipódromo de la zarzuela y a más cuota por la ayuda que nos brinda en la gestión de los premios no olvides entenderme más espero que disfruten de esta noche les invito a que conozcan y participen en las actividades de la asociación y se incorporen a la misma nada más muchas gracias me gustaría que tomara la palabra a continuación Antonio Guatalán para el cual pido un fuerte aplauso buenas noches yo lo del aplauso no sería para mí sería para el jurado yo como buen presidente yo de marketing no entendía nada con lo cual si no no llegas a presidente doctora que para mí hace una experiencia fantástica yo creo que el marketing había un panel fantástico de profesionales se discutieron los premios muy profundamente se valoraron no solamente el marketing normalmente hay gente que lo confunde con la publicidad yo creo que fue muy profundo el análisis yo creo que hay un panel de ganadores espectacular y bueno yo el marketing considero que hoy en las empresas productivo no tiene mayor problema el marketing yo digo que es en este momento el departamento de desarrollo de un laboratorio farmacéutico y el director de marketing es el jefe de investigación yo creo que hoy sin el marketing las empresas tendrían muchísimas dificultades y yo creo que España tiene un panel por lo que yo estuve viendo el otro día de 17 horas estuvimos toda la mañana y la verdad que para mí fue una lección magistral por parte de todo el jurado y yo simplemente creo que quiero darle enhorabuena a todos los ganadores yo creo que además hay alguna novedad sobre todo en el premio nacional de marketing que hubo un año tan especial como el que estamos viviendo de problemática en España yo creo que tengo alguna idea bastante imaginativa y nada más felicitar a todos los que vayan a salir premios en este momento yo creo que podrían haber salido muchos más yo creo que todos los que había todos los que se presentaron y la verdad que yo estoy en muchos premios en el jurado la verdad que nunca había visto un premio tan fresco como este en el sentido de que no sé hay algunos premios que ya sabes por donde van a ir los tiros sería conveniente que salía este aquí no hubo ninguna presión para nadie al jurado gente que estaba concretamente en el jurado cuando tocaba estaba alguna vez que estaba sorpresa desaparecía de la sala con lo cual yo creo que aquí no fui premios absolutamente excepcionales y quiero darle enhorabuena a la asociación porque yo la verdad que no sabía que existía una asociación tan profesional 32 años haciendo marketing y bueno yo creo que a los directores de marketing nos ha costado mucho llegar porque el marketing era una especie de segunda división yo creo que todos los directores de marketing tendrían que estar en la competencia porque lo más importante que hay es el marketing para hacer la marca para vender y para desarrollar una compañía nada más felicidades a todos al jurado a los premiados a la asociación y bueno pues que haya suerte para los premiados muchas gracias gracias a ambos Antonio ha dicho que no sabe mucho de marketing pero es una intervención de 4 minutos y 3 donde ha dicho 27 veces la palabra marketing no está mal no está mal no está nada mal ha hablado de que las derivaciones del jurado han sido complicadas y han sido duras y afortunadamente utilizaron una tecnología similar a esta que es la tecnología de PowerBook que se evitó sobre todo discusiones que es muy cero cuando la gente sobre todo llega a las manos en este tipo de derivaciones del jurado y utilizando los paneles de PowerBook pues parece que la cosa fue bastante más rápido todo lo que tiene que ver con la entrega de los premios a los ganadores a los finalistas lo hemos puesto en manos de estas chicas que están aquí junto a mí que son las patas de la empresa Workout Events así que gracias también a ellos por colaborar en esta noche del marketing y voy a dar las gracias a Campofrío no porque vaya a servir alguna ningún tipo de almuerzo que seguramente sí o porque nos vaya a asociar con algún tipo de agapresino porque Campofrío va a permitir que yo tenga hoy un partner un acompañante en esta presentación estos premios deberían llamarse los premios Europa League porque yo creo que aquí hay algunos muchos que estuvieron hace dos años algún día como hoy que estábamos haciendo la misma entrega de premios en el estadio Vicente Calderón en la sala de torceros del Vicente Calderón el día después de que el Atlético de Madrid hubiera ganado su primera Europa League creo que lo recordarán todos ustedes porque hubo una muy breve intervención de Miguel Ángel Gil Marín muy breve intervención he dicho efectivamente tal vez ustedes con el paso del tiempo no lo recuerden exactamente como fue pero fue muy breve la intervención y ahora dos años después pues el Atlético de Madrid se ha vuelto a ganar la Europa League tiene el corazón roto blanco seguramente él estaría mucho más contento por lo menos de espíritu si estuviera en el turno pero está con todos nosotros así que les pido un fuerte aplauso para Juan Luis Calderón bueno muchas gracias muchas gracias bueno en fin que tontería eso de que yo estaría más contento en el turno que aquí bueno que tontería tú no estaría más contento si tú estuvieras allí eso puede ser eso puede ser pero yo o sea por favor con este pedazo de auditorio con esto esta gente que además que coincidencia es que el marketing es que pensáis todos igual y al piso no mira que habréis coincidido todos en casa antes de venir aquí que me pongo que me pongo y habréis decidido todos poneros la misma flor de verdad que es que vais es que soy pensamiento por cierto me he quedado muy tranquilo cuando me he enterado que espera que José Carlos Villa Villa José Carlos Villa Villa este señor que tan amablemente ha pronunciado el discurso ha prometido que si alguno de ustedes quiere volver a ver su discurso personalmente él aquí detrás luego se lo repite enterito enterito y yo me he quedado yo a lo mejor lo hago a lo mejor lo hago de verdad y también tengo que dar la clase me voy a poner las gafas no porque las necesite porque me dijeron que me quedaba mejor y también dar las gracias a don Antonio Catalan presidente del jurado bueno vamos a ver presidente del jurado tampoco son los Oscars o sea no soy presidente del jurado no soy presidente del jurado que si está bien que son los premios importantes que te apitan ojo vale bueno pues nada pues nada hasta luego no va a estar conmigo todo el tiempo bueno el que no se lleva tanto tiempo es tú quiero dar las gracias también a Disney Media Plus Disney Media Plus es una organización nueva dentro de la cultura de Stamey en España de The World Disney Company ellos han creado una oficina un departamento donde se agrupa todo lo que tiene que ver con las marcas con los contenidos con los productos Disney con sus diferentes camales de comunicación digamos que es un interlocutor único a partir de ahora para España y Portugal para todo aquel que quiera acceder al maravilloso mundo Disney así que damos la bienvenida a uno de nuestros patrocinadores a Disney Media Plus que claro no podía ser de otra forma ellos que son los reyes del contenido han preparado este vídeo empezamos a pensar en el tema del Rey León porque era una gran reedición dado con lanzado en 1994 y más con grandísimo éxito y el momento de lanzamiento era muy esperado tres dimensiones Navidad y para Lancia era un momento muy importante porque estábamos realanzando la Waller con una nueva Lancia Waller y coincidían muchas cosas que nos han venido con Disney también con todo lo que se puede hacer se puede filtrar y segmentar perfectamente y en este caso concretamente nos dirigíamos a familias que tuviesen dos hijos o más entre 0 y 12 años bueno la campaña fue fundamentalmente en televisión con Disney Channel cine e internet y en estos tres medios es donde establecíamos todo pero dando vueltas también alrededor de redes sociales para que la gente pues pudiese captar muy bien nuestros mensajes y participar e interactuar con nosotros en esta actividad bueno es verdad que Disney Channel es un canal dirigido a los niños pero está supervisado por los adultos y en muchos casos incluso los adultos acompañan a los niños viendo la televisión además nos permitía a Disney hacer una interrupción con un spot en el cual se estuviesen jugando el Rey León y la Lancia Waller y esto nos animó a llegar a estas familias trabajar con Disney está muy bien porque normalmente se preocupan de intentar dar un proyecto llave en mano y esto a nosotros nos quita muchísimas preocupaciones verdaderamente además conseguimos llegar a 360 grados a todo nuestro público objetivo con lo cual para nosotros esto es motivo de doble alegría doble satisfacción y el retorno en cuanto a gente en redes sociales en cuanto a tráfico concesionarios ha estado un 25% por encima de lo esperado siempre vamos a encontrar seguro la oportunidad de trabajar con Disney con alguna de nuestras marcas y con la experiencia tan positiva que hemos tenido cuando lo hemos hecho con ellos sin duda repetiremos dos cosas muy rápidas muchas gracias en nombre de Richard Rowan por haber subtitulado el vídeo en inglés Richard Rowan es el señor tejano que lleva muchos años con nosotros pero no ha conseguido aprender español o alguien ha ido a pensar esto aquí en la asociación y le han puesto suscriptores en el vídeo me ha gustado mucho lo que dice este señor de Lancia sobre que a veces los contenidos Disney lo ven los niños acompañados de sus padres nosotros hay muchas veces en mi casa que permitimos a nuestras hijas que vean algunas cosas de Disney con nosotros pero normalmente no la verdad es que nunca le dejamos Disney es un contenido de un día yo quería dar las gracias a Disney también por varios motivos bueno primero no es el mejor día para hablar de los leones pero es una cosa mía que es una persona que tampoco quiero yo ahora hacer sangre pero no lo que sí quería decir es que Disney en mi casa de verdad somos todos muy amantes de Disney yo además quiero conocer luego personalmente al señor Disney si está aquí pues le quiero pedir el teléfono de Hannah Montana porque ya ha crecido y es muy mona hay que decir que ahora está ya muy mona podía ficharla a Campo Frío porque está en Japón jamón y también porque mi mujer incluso es el canal favorito de mi mujer bueno a mi mujer le gusta tanto tanto que está todo el día hablando con un tal Miki y a mí no le importa porque sé que es el de Disney Channel y se cambian mensajes y tal muy cariñoso y bueno sé sé que no es fácil trabajar en Disney porque el jefe se vio muy frío bueno vamos a ver primero de los premios ahí está bien preocupado porque no sale a la luz porque imagínate se rompe la cadena del frío y adiós y adiós vamos a ver el premio que es el premio de la categoría de comunicación aquí lo que se intenta es reconocer el éxito obtenido por la estrategia de comunicación de una marca y vamos a llamar ya sin más dilación a quienes van a entregar los premios así que por favor Rosa Pascual directora general de JFK es una empresa colaboradora de estos premios no GG JFK es la que es la que espera un momento bonita que todavía no lo he dicho tu nombre entero y la actividad luceta directora general de la asociación de marketing de España y que ha formado parte de los premios de este año así que por favor que los dos se aproximen ahora sí ahora sí y los finalistas vamos a ver de aquí para adelante ellas van a entregar no se les aplaude se habla de los finalistas y ganadores él no lo entrega no, es que esto tiene que ir porque son 300 a ver los finalistas de esta categoría son Mixta y Coca-Cola recibe de Mixta Angélica Hernández que es Brand Manager de Mixta y de Coca-Cola Frank Salmon Marketing Manager de Coca-Cola por cierto Coca-Cola que yo me siento muy identificado con Coca-Cola como contigo por el tema del sexo porque ya al principio normal luego light y ahora cero por favor que se aproximen los premiados los premiados por favor enhorabuena enhorabuena los premiados a todos los premiados les vamos a pedir que aquí paren un instante a los finalistas finalistas y galardonados para la foto por favor luego esto no sale mismo si te lo pongo con el trofeo que se vea pero si está bien porque ahora imagínate te dar un premio y no te hacen una foto pues es para qué para qué bien muchas gracias y en todas esas rotas que tienes ahí tienes algo de Ramón efectivamente ahora el premiado vamos a ver yo no quiero desvelar quién es el premiado pero si fuera una chica sería una chica de provincias un poco paletilla como hay tanta gente o si fuera un chico como hay tanta gente el premiado le vería entre todos entonces le vería entreverado se van a tener una idea se van a solidarizando conmigo ¿no? bueno no sé se van a tener una idea ¿no? no vamos a tener una cosa mira yo creo que esto lo resolvamos de manera audiovisual con un vídeo porque las explicaciones son demasiado ibéricas vamos con ellas cojiente hola ¿se nos oye bien? ¿o tenemos que pedir que nos dibujen unos micros más grandes? por las caras que veo creo que te oye en alto y claro entonces nos presentamos ya yo soy Jaime Lovera y yo Juana Manso y yo Jorge Martínez y todos trabajamos en Campofrío en puestos importantísimos y nos hemos convertido en caricaturas para presentaros una campaña de la que estamos muy pero que muy orgullosos nuestra campaña cómicos una iniciativa que nos divirtió mucho y que ilusionó a mucha gente y en la que además contamos con la ayuda de los principales cómicos del país si vosotros también queréis una caricatura como esta solo tenéis que tutear ahora mismo una foto vuestra con el hashtag de Campofrío con humor venga hacedlo ahora y os enviaremos vuestra caricatura enseguida y ahora a ver la campaña a disfrutar y que nada nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida muchas gracias y arriba ese ánimo hay días en que uno no se levanta con ganas de sonreír y mucho menos de hacer sonreír a los demás esos días donde la realidad parece tener un solo punto de vista el negativo los que trabajamos intentando hacer sonreír a este país obtenemos un pacto al primer síntoma de que el mal humor nos está ganando la batalla nos encontramos allí donde el mundo dice que el maestro descansa y así pasamos el rato hasta que finalmente alguien hace la pregunta maestro se puede ver cada día el lado bueno de todo con el que está cayendo si dígame ¿me salen amigo? ¿ustedes podrían parar en algún momento? a la siente estamos todos acostados ¿y no podrían avanzar por la tarde? después del fútbol ¿quién estuvo aquí elegía de ustedes? es Agustín uno bajito vestido de la Garceano es uno de los vídeos más listos los mejores humoristas a los de la iglesia que es todo un homenaje con Gila el mundo también con buen humor hay días en los que uno no se levanta con ganas de contar fútbol en la radio son ya muchos fines de semana los que no disfrutamos del fútbol no es que falten buenos partidos ni buenos jugadores es el mal rollo que alguien te contagia en esos días los que trabajamos contando fútbol a este país tenemos un par nos juntamos todos en la radio en la sombra sin importar la cadena ni los colores de nuestros micrófonos y para recordarnos cuál es nuestro deber y tu derecho todos unidos volveremos a cantar como antes como siempre transmitimos desde el estadio de Maracaná de Río de Janeiro acaban de interpretarse los himnos nacionales de Inglaterra y España y dentro de breves instantes comenzará el partido entre ambos equipos nacionales decisivo para la clasificación en este campeonato del mundo de 1950 hay días en que uno no se levanta con ganas de sonreír ni mucho menos desde sonreír a los demás en esos días los que trabajamos intentando hacer sonreír a este país al primer síntoma de que el mal humor nos está ganando la batalla nos encontramos allí donde algunos dicen que el maestro descansa en la base y nos damos ánimos que existe el mal pegado elito está más joven directa que cita el pelo y así pasamos el rato hasta que finalmente alguien hace la pregunta maestro ¿se puede ver cada día el lado bueno de todo? ¡Viva España! Tenemos los primeros datos positivos de salida de la crisis ¡Viva España! Tománoslo con sentido de humor que es lo que yo voy a hacer ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Toma! 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 Queremos agradecerles a todos el apoyo que os habéis mostrado después del digamos de la repercusión que ha tenido ese spot ¡Toma! Estos son buenísimos Yo estoy para comerme, lo que hay que tener es ángel. ¡Que el pecho me llora, me roca! Señores, está todo barato, todo barato. No pensarlo. Ya, 4.90, cobarde. ¡Está bien! ¡Ánimo! Hemos salido también con los morancos a una gasolinera para también, bueno, expulsar a la gente como está asustado de ánimo y para levantarles eso. ¡No me siento aquí a calentarse, señor! ¡Véjame así! El campo frío se ha llevado al chiquito de la calzada, los morancos y José Mayustre al mercado. Por unas horas se han convertido en tenderos y entre frutas o carnes han repartido muchas sorrisas. Ahora estamos viendo que las que me han asustado. Antes no estaban, pero ahora sí, despachando la fruta. Bueno, antes no les falta seguro a ellas, ¿eh? ¡Ahí va ese ánimo! Si no se ha quedado claro es que andan muy mal de oído. ¡Ahí va ese ánimo! ¡Cosre! ¡A tope el molalado, macho! ¡Esta aquí, tío! ¡De verdad no sabes cómo te agradezco que me haya llamado para estar en la dada, tío! ¡No, no! Es que no hay cómicos. O sea, es que hay un vacío de cómicos en España acojonante, macho. ¡Es que no hay! ¡No hay! Sí, José Mayustre, te atiendo ahora mismo, pero es que hay gente esperando, ¿vale? ¡Ale! Ok, muy pronto. ¡No le queda gusto nomás, ¿eh? ¡Muy bien, señor! Arriba ese ánimo, regala homenaje a Gila. Muy pronto, estrenan la U. ¡Gracias! Por hacerte pasar frío. Bueno, pasaba mucho frío en ese rodaje, pero por haberme permitido participar, porque fue una maravilla y luego la repercusión brutal. Bueno, después de esto ya les daré, os han perdido mi teléfono y mi dirección para el subsidio de Ibéricos. Van a recibir el premio Jaime Novera, Director de Marketing, Juan Amanso, Directora de Marketing de Gama y Directora de Medios, Jorge Villena Martínez, Category Development and Innovation Director. Hay que decir, antes de que se hablan, que yo estuve... Si es que sabe quiénes son después de ese inglés tuyo... Yo estuve en New Zealand, Los Ángeles. Yo estuve la semana pasada en una entrega de premios que hizo Revilla y... La conferencia. Oye, perdón, son muy caballeros. Pero también hay que decir que no vamos a poner un vídeo, Campofío va a poner un vídeo. No, vídeo pusieron en Revilla. Aquí Campofío ha puesto un DVD. Ya pueden salir. Gracias, Carolina. No松az Campto. Yo puedo elevar a la de la gente a esa Scot elán Corralón. Nosotras mañana premié a 2. Muchas gracias Qué bonito, qué momento Qué bonito, qué momento Aquí por favor Anda, a ver cómo hacéis la foto ahora en uno Que quedan todos Y además luego si metes un angular salen deformados Los del angular salen deformados con la nariz gorda Sí, sí Muchas gracias Nosotros no llevamos la flor Nosotros no llevamos la flor Pero tú macho vas niquelado O sea, más que elegante, elegante Porque yo he visto a gente elegante en mi vida Pero tú, tío, es que vas niquelado Bueno, o sea, mira que George Cruz me llama a mí para preguntarme siempre Impresionante, tío Dime cómo haces Cording West Me ha costado el Cording West Para sacar la buena milicia habitualmente Es toda ropa de medio tuchi Que yo te recomiendo Sí No es que sea mal vestido, eh La modista esta tuya de Gabacel No es que esté mal Pero bueno No puede pasar por Cotenguesa El de Vista Alegre, por ejemplo No, no, no Yo ahora Ya que has dicho Has nombrado Cotenguesa Por lobo ni no hay Si no también voy a decir Bueno Habrá No tengo que decir ahora Que has nombrado Cotenguesa Pero he dicho Además, llevaba muchos años Queriendo lo decir Con los dedos en las manos Lo digo Ya, primavera, Cotenguesa He estado mal Haciendo una campaña ahora Para viajes en Cotengues Buenísima Pero no, no Quería decir que llevo muchos años Queriendo enfrentarme Cara a cara Con alguien del Cotenguesa Y decirle Sí Yo robé aquellas cartas Aquellas barajas De familias De cartas de familias Y también Yo fui En el Depensiados El zapatero chino Ya lo he dicho No, ya lo he dicho Ya lo he dicho Y ya no hay vuelta atrás Te estábamos buscando De la compañía del Carmen Desde entonces Yo ahora Apechugo con lo que me engajaba Si Si vienes la policía Aquí todavía te podemos esconder Te montas en el Vitecento Pero de verdad que me he quedado muy agosto Porque es algo que no he llevado yo Muy, pues muy mal Si es que la confesión libera Era buena Una de esas de Familia de esquimales Familia de tiroleses No había lo de los pitos Eso que pitas Y me lo de ¿Qué voy a decirlo? Ya lo he soltado Ya está Bueno Quiero dar las gracias también a SCP Que ustedes quieren Hablar lo de Corte Inglés Las toman Yo apechugo Porque sé que lo merezco Me he quitado un peso encima Me he quitado un peso encima Quiero que lo comprendas Te hago un abrazo Tienes suerte de que no sea SCP Que lleva toda la tecnología de Corte Inglés Y que solo se dedique de momento a la organización de eventos Porque ellos que apuestan siempre con la innovación Estarías tú posiblemente entre rejas Gracias SCP Que colabora con nosotros en este evento Que hace que todo esto suene a la perfección Que se vea de maravilla en el vídeo Y que este año ha traído el plan D Para que no se nos caiga el cañón Como se nos cayó el año pasado Es que nosotros somos gente También aprendemos los errores Incluso También aprendemos los errores Y que se nosнитó Con nosotros ¡Bien! Al related Watch Bueno, ellos se dedican a la innovación Y nuestro siguiente premio decía Ellos se dedican a la innovación entre otras cosas Nuestro siguiente premio Tiene que ver con la innovación Pero la innovación está a estos niveles Esto es la Guerra de las Galaxias Si, flamenco, flamenco mucho Esto es la Guerra de las Galaxias Una de las canciones, o sea, me parece ¿Quién ha elegido esto? ¿Quién ha elegido esta canción? John Williams, básicamente No, no sé, pero ¿Quién ha elegido esta canción? Porque es una de las músicas, o sea, me gusta Es original, o sea, el haber cogido Pues voy a poner la de la Guerra de las Galaxias Estábamos entre esto y Adel Y al final Yo podía haber puesto la de esa de Wonderful World La de Quintana es de la colpeca Que tampoco está muy usada O Coldplay Que es muy de los elementos No, pero a mí me gusta Que haya elegido la Guerra de las Galaxias Porque yo he sido muy fan siempre de Chewbacca Porque tuve una novia con mucho pelo Y me gustaba Y me gusta mucho la pantoja también O sea, a mí todas las cosas son plenos Siempre me han atraído muchísimo Muchísimo Yo, esta novia Que cuando íbamos a sitios con la alzombra Había el autor que había tenido mucho cuidado Que no se cayera Porque se quedaba pegada como el metro Pero era muy maja Muy maja Alta unos chistes Bueno, categoría innovación Voy a dar los nombres de quienes queremos Que nos acompañen en la entrega de los premios Venga Enrique Domingo Venga, Enrique 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 Otra empresa colaboradora Y Reyes Ustribó Directora de Marketing de Nokia Que ha formado parte del jurado de los premios de este año Sí señor Y los finalistas en la categoría son Google y Sony Pictures Releasing Spain, venga Ah, Releasing Spain Releasing, dos veces leasing Releasing, efectivamente ¿No se dice así? Sí, pero sí Por cierto, Google Que trabaja un amigo mío ahí Que se ha quedado en el paro Trabajaba Y ahora Fíjate Se ha quedado en el paro Y es cuando empieza a ser buscador Y Y de Sony ahora tengo Tengo que No sé si ¿Quién es el de Sony? Sí, mira Vosotros sacáis discos, ¿no? También Te voy a cantar Ya sabía yo que media bolita Y no había canto Voy a cantar, por favor Detene Y ha cantado un poquito A ver si me O sea, va a enfermar Yo sé que ahora No se vende mucho el disco Pero, coño Cuatro Ceres Y el rastro Tú puedes prestarse ¿Qué estilo te gusta? Flamenco Flamenco, venga Por ti Me olvidé Dios Mira Que gloria más grande Yo perdí Por ti Me olvidé de Dios Oh, 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 oh Y ahora me estoy creando Oh, 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 oh Sin gloria Sin Dios Y sin ti O por ti No olvidé de Dios ¡Oh, oh, oh, oh! Laurence Fontinoi, directora de marketing de Google. Y por Sony Pictures Releasing Spain, Pepe Ramírez, que es director de marketing. Pepe, ¿qué tal? Pasame una maquetita. ¿Una maquetita? Vale. Te la voy a pasar en casete. Bueno, ya somos finalistas de la categoría de innovación. Enseguida vamos a ir con el ganador en la categoría. Pero para que conozcamos algo más sobre el criterio del jurado para escoger a quienes han ganado en ese premio, en esa categoría de innovación, el premio absoluto, yo creo que lo mejor es que veamos este vídeo donde hay una explicación de por qué la empresa que se lo lleva, se lo lleva. Bueno, yo creo que porque es una compañía y es una compañía que ha sido capaz de integrar en plataformas muy diferentes en sus productos y dar más experiencia al consumidor final, muy completa independientemente de a través de qué soporte está disfrutando del contenido. En unos momentos el contenido tiene mucho valor y nos movemos a todas partes con los contenidos. Por eso, esta compañía ha sabido desvincularse de cuál es el soporte y estar en todos a la vez. ¿Lo tiene claro? Lo que estábamos diciendo nosotros. Sí. Bueno, por si acaso seguramente hay quienes entregan el premio si lo saben. Mónica Beza, vicepresidenta de la innovación de Macan, que ha sido parte del cuadro también, Mónica. Y Carlos Arroyo, consejero delegado de SFP, que es uno de nuestros patrocinadores. Les pido a los dos, por favor, que nos acompañen. Y yo voy a anunciar al ganador que hay que decir que además de tener la suerte de tener una capital, o sea, de pertenecer a un país que tiene una capital que además de ser capital sirve para enviar paquetes. Según. Por lo cual acaban ustedes de adivinar que me refiero a Corea. Es un país, o sea, es una marca de aquel país, Corea, que empezaron, fíjate, esta marca coreana, que empezó a hacer Parcas. Y luego fue grande a lo que ha llegado, no se lo han pillado. Parcas, Parca Coreana, esto que tenía pelo por aquí, capucha con pelo. Bueno, sí, es una empresa que se llama Samsung, líder mundial en tecnología y en venta de móviles, cuya única competencia son los gichanos de mi barrio, en venta de móviles. Y los venden más baratos, señor de Samsung, al loro. Al loro, que los venden más baratos ustedes. Y de todas las marcas. Bueno, Samsung ha sido los ganadores, recoge el premio, Francisco Ortigüela, Corporate Marketing Director of Samsung. Yo he nombrado a uno. Nosotras son los guardatíes. Ahora le vamos a ceder nosotros el sitio aquí a Paco para que él le explique lo que quiera contar sobre los intensivos del premio para Samsung. O sea, sí, coreanos, coreanos no parece. No. Son solo por parte de madre. O sea, muy coreanos, a lo mejor son una zona de Corea que ya está pegando por otro país. Con Granada. O Uruguay. Bueno, Paco, por detrás, por favor, no nos quitéis por favor. Los trastos. ¿Quieres que haces el premio mientras tanto? Muchas gracias. Nada, grabamos a lo traje si quieres. Pero el premio es bien. ¿Coño, y esto? Bueno, nada. Simplemente... No, 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 no. Bueno, muchas gracias a todos. Yo voy a ser muy breve. Gracias al jurado. Y, sobre todo, en nombre de Samsung y de todos sus trabajadores, gracias por este premio. Para nosotros es un premio muy importante porque, bueno, sabemos que Samsung se caracteriza por tener productos muy innovadores, pero es la primera vez que nos dan un premio de esta importancia al marketing en la categoría de innovación. Además, es el objetivo de nuestro departamento, es lo que estamos trabajando, en que nuestro marketing sea tan innovador o que le llegue al nivel de innovación que tenemos en nuestros productos. Por lo cual, bueno, pues esto nos anima a seguir en esa línea porque, además, yo creo que para todo lo que estamos aquí, la innovación es arriesgar, pero es lo más divertido que hacemos en nuestro trabajo. Por lo cual, de nuevo, gracias al jurado, gracias también a nuestras agencias, especialmente con las que más trabajamos, con Shell y con Starcom. Y, nada más, os dejamos un breve vídeo para no enrollarles mucho en eso que sea breve. Gracias a todos. Gracias a todos. Un despliegue de recursos técnicos y creatividad digital que nos asombró y, a la vez, nos hizo relevantes para los medios de comunicación. A partir de ahí, un desarrollo de campaña que nos llegó a las tiendas, las exposiciones de producto y a otra de nuestras grandes apuestas, las redes sociales. Todo para compartir con nosotros la época más especial del año. Y, como cierre, la experiencia más deseada por millones de niños, la cabalgada de redes, que 40 afortunados pudieron vivir desde dentro, con nosotros. Una muestra más de que las emociones no están remiendas con la tecnología. El medio vuelve a ser el mensaje. También creemos en innovación en todos los ámbitos, incluido el uso de los medios. Por eso, con el caso Samsung Galaxy Tab, conseguimos ser relevantes en un entorno digital preferente, el de la prensa online. Así, durante un día, los contenidos de la prensa líder de información en español pudieron verse enmarcados en el diseño de nuestra tableta, replicando igualmente la navegación y usabilidad de producto desde cualquier soporte. Tan sencillo como integrar el contenido de una web en una marca, tan creativo como Samsung. Si las apps marcan el futuro, ¿dónde vamos a estar? La aplicación Samsung Packet 2012 se creó para cubrir el evento de presentación del Samsung Galaxy S3. Proveía de mapas y agendas a los asistentes al evento, así como también escriben en Evo, feeds en Facebook, Twitter y YouTube y notas de prensa para que quienes no pudieran asistir lo disfrutaran a tiempo real. Lo último para descubrir lo último. El punto de venta también puede ser innovador. A través de la creación de sofisticados hologramas, decidimos dar un paso más en la puesta en la escena de nuestros productos en uno de los puntos de contacto clave con el consumidor, el punto de venta. Pantallas interactivas, códigos BIDI, la digitalización del retail, es una prioridad que nos permite crear trazabilidad sobre el interés que los productos suscitan en kilos B. Intentamos ser diferentes porque queremos ser mejores. Crear experiencia de producto, mejor con más empresa. También nos propusimos que una marca tan racional como Samsung pudiera seguir hablando sin rumor de sus beneficios diferenciales de producto a través de experiencias personales, únicas, de cada posible consumidor. En este caso, la innovación vio a través de una propuesta sencilla. Reunir a caricaturistas profesionales que dibujaran en el propio dispositivo al cliente, quien podría llevarse la caricatura impresa o por e-mail, utilizarla como imagen de perfil o compartirla a través de las redes sociales. Porque hay mejor forma de acercar la marca a las personas que salir a su encuentro, todo es posible. Con motivo del lanzamiento del último Samsung Galaxy Note, por primera vez en Europa, renombramos una estación de metro. Y no una cualquiera, sino la de la emblemática Puerta del Sol. Un símbolo que se convirtió de la noche a la mañana en un espacio donde la marca envolvía, en exclusiva, todos los espacios de tránsito. Desde las marquesinas hasta la señalética. Desde los accesos hasta los balones. Desde la escalera hasta los pasillos vinilados. Trensión, prensa, medios digitales... El concepto era, todo es posible. Y lo hicimos creando. Nuestro camino. Un smartphone, una lavadora, un portátil, una cámara, un televisor... En Samsung nos esforzamos por seguir ofreciendo lo último a nuestros clientes. Creer en la tecnología es creer en las personas. Creemos en la innovación. Y lo demostramos cada día. Innovación soñada por y para personas. Creada por y para ellas. Para que estén más informadas, más conectadas. Para que se diviertan más y puedan trabajar mejor. Para ganarnos un lugar no solo en su mente, sino también en su corazón. Por eso seguimos arriesgando cada día con una comunicación que también aporte experiencias. Sorpresa. Emoción. Innovar para crecer. Innovar para ser. Aplausos. 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 Por eso hubiera sido que se hubiera dedicado a poner neumáticos. Llamándose así. Categoría. De neumático, por cierto. Quiero aprovechar... Hago el chino de la pregunta. Si está aquí el director de marketing de Neumático Rebollo, aprovecha para decirle que son unos careros y que además cargan mucho en entregar el coche. Ahí está. O sea, igual que he dicho antes lo del coche inglés, que ahora también tengo que decirlo. O sea, una vez se hacía a un lado, otra vez se hacía a otro. O sea, cada uno que asuma su... Fíjate el titular de la gana. Neumático Rebollo. Además, el dueño es un cerdo. Es de los que le sale con la raya, pero es porque lleva el pelo pegado. Y además, fíjate ese gabago el tío que la gente le llama al bar. Señor Rebollo, no se lo tengas cuenta. De verdad, está, ¿no? Pues me quiero que lo sopan. Porque la gente le llama al bar. Y cuando le llaman al bar, al joven, lo coge el del bar y dice, espérense un momento que ha salido un momentito al taller. Se daba golpado. Con el maje de la gana va a ser cano, le monta el pollo a Rebollo. Exactamente. Premio en la categoría de instituciones que se lleva en la ganaje de Rebollo. Se salía bien, que saliera ahora de aquí ya. Bueno, vamos primero con los finalistas en la categoría de instituciones. El premio lo van a entregarle a Farache, consejero de Gabo de Mascuota y secretario del jurado de estos premios. Y Pablo Alzubaray, que es presidente de Sackleton. A los dos, despido por favor. Anda. No tengas alguna con Pablo. No, que va a quedar, todo lo contrario. Vale, vale. Pablo creemos que no ha llegado. Está la de la celebración. ¿Así si es de ahí? Sí, claro, claro. Vale, y has dicho yo los finalistas, ¿no? Sí, te parece bien. Vale, los finalistas en la categoría son FARC y la ONCE. Por FARC recoge el premio Ignacio Calderón Balanzategui, director general de la FARC. Y por la ONCE va a recibir el premio Marisa Chamizo, que es directora de cuentas de J. Walter Thompson, la agencia de publicidad con la que trabaja. Bueno, la ONCE, la ONCE, por cierto, yo me siento muy identificado con ellos, no porque sea ciego, como ustedes pueden ver, sino por los perros guías. Yo no es que tenga perros guías, pero en cambio una vez tuve un mal ojo en un museo. Mal ojo en un museo. Mal ojo en un museo, por quien le siga un guía que era un perro. Que suban los premiados, por favor, en esta categoría de finalistas. Ha estado bien, lo pasé no hay que ya. Lo voy a repetir otra vez, por si acaso. Perro guías, si yo lo queríste. Tranquila, paulis. Claro que sí, hombre, los premios. A la buena hora de los finalistas. Vamos a ver si haga la foto. Más hacia el centro, por favor. Un poquito más el centro, sí, hombre. Gracias a los cuatro. Bueno, quiero aprovechar este momento también para recordar a todos los presentes que nos tuvieron el año pasado, que vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos entonces, además hoy con más suerte, porque el año pasado el día era un poco más frío que hoy y fue un poco más complicado. Pero cuando acaba la entrega de premios y antes de que reconvertamos esta sala, en la sala donde luego habrá un cáter y un pequeño agape, se va a organizar una carrera. Una carrera en la que van a poder apostar, una carrera que el acceso será por aquí fuera, y se podrá ir a la zona de la grada para ver a los callos compitiendo, y donde, insisto, va a ser una carrera como tal de esas que organiza el Hipódromo de la Faustuera. Quiero aprovechar un proceso para recordar a todos los que están aquí y también a ti, que a partir del 7 de junio empiezan las famosas veladas nocturnas, del Hipódromo de la Faustuera. Los jueves, un sitio donde se diga muchísimo, como dice aquí Juan Luis, que organizamos por Red Campus todo lo que tiene que ver con la fiesta, y estos están como tú con el flamenco, buscando un patrocinador. O sea, que si antes quiere asociar su marca a Red Campus y a estas noches del Hipódromo, pues que sepa que aquí hay gente del Hipódromo de la Faustuera que está a su disposición. Y si no, por lo menos disfruten a partir del 7 de junio veladas nocturnas del Hipódromo. Además de eso, disfruten mucho de esta carrera y de esta gala de la entrega de premios de este año, porque como siga la crisis así, el año que viene la hacemos en el canódromo. Que está un poco malito. Esto no la río, no la río. Tú y yo lo sabemos. Que está un poco malito. Que es nuestro barrio. Sí, es que... No pasó allí mucho. Sí, es que... No, pero no vamos a contar cosas mal. No, no, nada. De cómo se sabe. Te digo, tú salen bien, ¿no? Tú estás... Porque últimamente yo te veo un poco ranqueante. Bueno, he tenido tres faltas últimamente. Los 20 gimnasios a los que vas te echan de menos. No he tenido tres faltas, la verdad, estoy un poco preocupado. Porque, pues eso... Sí. Al final no sé. No sé qué va a ser. ¿Quieres que hagamos eso? Pero habrá algún médico en la sala. Sí, es que eso es lo que yo... ¿Hay algún médico en la sala? Voy a buscar por aquí. Porque estamos hablando de película y yo siempre he querido hacer esto. Pero de ahí, ¿hay algún médico en la sala? Por favor, algún médico en la sala. Hombre, una doctora. ¿Qué bien? Ven, acércate porque... Vamos a intentar que expliquen quién eres, pero en el micrófono. No hace falta que lo ocultes. Es más, de hecho, si quieres yo lo oculto para que tú puedas hablar. Por lo que me dirías, ¿cómo te llamas? Me llamo Pablo Farioso. Oye, hay mucha gente que tenga porque tienes Juan Luis. ¿Lo de la cabeza o no? Lo del Juan Luis está conmigo. Sí. ¿Y cuál es el mal que has extendido últimamente? Pues mira, últimamente, la verdad que están en una especie de epidemia. No te digas, ¿de qué? De dolor ajeno. ¿De dolor ajeno? De dolor ajeno. ¿Y qué se puede hacer para eso? Pues mira, el dolor ajeno es una sensación que te entra así como por aquí, que te aprieta cuando... Una concoja. Una concoja cuando te duele el dolor de otro y... Y bueno, hay buenas noticias porque aquí hay tratamiento. Vaya unas pastillas para el dolor ajeno. Que va muy bien. ¿Y qué tal van las pastillas? Va muy bien, va muy bien. Lo quitan rápidamente. ¿Quieres que veamos un vídeo en el que contáis eso? Por gentileza de médicos sin fronteras, el dolor ajeno. 8.000 personas mueren cada día a causa de enfermedades olvidadas. Mueren por no tener acceso al diagnóstico ni al tratamiento adecuado. Millones de enfermos olvidados cuyas muertes podrían ser evitadas. En 2008, Germinal, una pequeña agencia de publicidad de Murcia, produce la exposición Voces contra el Olvido, con fotografías de Juan Carlos Tomasi, que relata la realidad de enfermos de Chagas, malaria, alcalá, azar, tuberculosis, enfermedad del sueño y sida periátrico, que son tratados en los proyectos de la Organización Médico-Humanitaria Médicos sin Fronteras. A raíz de esta exposición, Germinal propone una acción de comunicación para ayudarnos en nuestra labor y acercar aún más las enfermedades olvidadas y las personas que las padecen a la sociedad española. Descubrimos que 6 de los 10 medicamentos más vendidos en las farmacias españolas son analgésicos para aliviar algún tipo de dolor. Se crea un concepto, el dolor ajeno. ¿No sería genial que todos pudiéramos tomar unas pastillas que ayudaran a los que no tienen acceso a medicamentos? Nosotros las tomamos y ellos se curan. Nace así la idea de producir y comercializar unas pastillas que curen el dolor ajeno. A través de su venta se daría a conocer el drama de las enfermedades olvidadas y se conseguirían fondos para que desde Médicos sin Fronteras pudiéramos seguir diagnosticando y tratando a enfermos olvidados. Octubre de 2008. Nos entusiasmamos con la idea. ¿Se puede hacer? Queremos que nuestras pastillas se vendan exclusivamente en farmacias como cualquier analgésico. Primeros problemas. No se puede vender como medicamento algo que no lo es. Existe una ley europea que lo prohíbe. Insistimos. Cartas, viajes. Nos reunimos con las consejerías de sanidad de todas las comunidades autónomas españolas y conseguimos convencerlas. La ministra da el visto bueno. Nos manda una carta y todo. Empezamos a trabajar en la campaña. Necesitamos un buen esporte, una historia que conecte con la gente. Aparece un guión. Lo protagoniza un abuelo de esos que se toman muchas pastillas cada día para curarse de todo. Nuestras pastillas son un poco berlanguianas. Y se lo protagoniza a Luis García Berlanga. Cada día, a la misma hora, comienza el ritual que pretende hacer mi mortal. La verde para el azúcar. La azul para la retención, que la tengo por las nubes. Y la blanca. Esta es la más importante. La que tomo para ayudar a los que no tienen pastillas para curarse. Yo le digo a mi nieto que lo que me está curando es esta pastillita. Y él me mira como si estuviera loco y me dice, imposible. Pero eso es lo bueno de tener años. Que uno puede creer ya en lo que le dé nada. Decidimos completar la parte audiovisual de la campaña echando mano de un montón de rostros conocidos que son colaboradores de Médicos Sin Fronteras desde hace años. Conseguimos poner en marcha una extensa cadena de colaboraciones desinteresadas que harán viable el proyecto. Los colegios oficiales y farmacéuticos ponen a nuestra disposición sus canales de comunicación con las oficinas de farmacia. Los distribuidores farmacéuticos se comprometen a hacer llegar nuestras pastillas a cualquier farmacia en España. Y un buen número de empresas colaboran con nosotros para reducir los costes de la producción al mínimo. La empresa que fabrica los caramelos, el impresor de las cajas de cartón, el manipulador, empresas logísticas, etc. Gracias a esta suma de esfuerzos de cada euro que recibiremos por cada caja de pastillas, 80 céntimos irán directamente al terreno y se destinarán al diagnóstico y tratamiento de enfermos unidados. Empezamos a producir nuestras pastillas. Tendrán sabor a menta. La primera producción será de un millón y medio de unidades. Con eso tendremos para algunos meses. Canal Plus hace un documental sobre nuestra campaña y la labor médico-humanitaria de Médicos Sin Fronteras en el terreno. Creamos el site de la campaña, un espacio informativo y participativo en el que la gente puede enviar recetas a todos sus contactos, autodiagnosticarse para ver el grado de dolor ajeno que sufren, ver vídeos, convertirse en activista, hacer de esto algo grande. 11 de noviembre de 2010. Presentamos la campaña en la Academia de Cine en Madrid. Somos noticia en todos los medios, prensa, radio, televisión. 13 de noviembre de 2010. Fallece Luis García Berlán. El esporte se rodó con él justo un año antes y se convierte en una especie de obra póstuma. Todos los telediarios utilizan la campaña para despedir al gran cineasta. La primera semana de campaña en la web reciben más de 50.000 visitas y el spot protagonizado por Berlán se convierte en una especie de vial. La gente lo utiliza como libro de firmas para lanzar un último mensaje al director. España sufre un repentino y severo brote de dolor ajeno y la gente acude a las farmacias a por su tratamiento. En un mes de campaña se han vendido un millón y medio de unidades y la campaña en medios convencionales aún no ha empezado. Decidimos fabricar de manera urgente más cajas de pastillas. Empezamos a soñar con la posibilidad de convertir las pastillas contra el dolor ajeno en el medicamento más vendido en nuestro país. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Los finalistas van a entregar Nelly Fadó, directora de marketing de Philips, que es otra empresa colaboradora muy central, y Ángel Ruiz, que es miembro del Senado de la Asociación Española de Marketing y vicepresidente del ES. YouTube Marketing Large Advertiser and Agency Marketing y por Orange, Marcos Martínez de la Escalera. Este tenía que ser de YouTube, un trastero. Joder, me ha venido a un huevo. Y es director de marketing también de Orange. Un aplauso para ellos, por favor. Espérate, en inglés Orange, en francés O-Rs, y en español Naranja. Es como lo de la cerveza, Beer, Bier, ponemos Birra, en español cerveza. ¿Sabe por qué es? Pues porque Carlos I, Carlos I de España y V de Alemania, cuando vino aquí a gobernar, no sabían hablar español, castellano. Y entonces, cuando quería hablar cerveza, decía, Sirvesa. Sí, reíno, pero es verdad. Reíno, pero es verdad. Incultos. Jaime Ovea, que es miembro del jurado y que ya... No cambies de tema. Recibiendo uno de los premios, nos va a explicar el por qué toma la decisión el jurado para otorgar el premio de esta categoría internacional. A ver si con la explicación tendremos... Explícanoslo, a ver si tiene... A ver si va a ver igual. Bueno, al final el marketing va a entender bien a la gente, de entender bien a tu cliente potencial, a tu consumidor potencial. Y hay las marcas que esto lo hacen bien y que lo entienden bien y que luego tú preguntas a sus consumidores o a sus clientes y escuchas un poco qué te dicen de ellas. Pues en concreto esta marca es una marca que se mete tanto en la vida de la gente como para cambiarte radicalmente y mejorar tu vida. Y yo aquí encuentro una anécdota personal. Yo hace un año pesaba 93 kilos y ahora peso 72 y disfruto más de la vida. Y disfruto más de la vida porque hay una marca que a mí me ha ayudado con sus productos, con sus innovaciones, a cada día poder dedicar una hora de mi tiempo a disfrutar, a abstraerme, a dar una vuelta. Y a de verdad sentirme mucho mejor. Entonces esta marca es de verdad una love mark de estas que los usuarios que la compramos nos sentimos felices. Y luego además esto tiene el reconocimiento del mercado español y del mercado mundial. Y esto se ve cuando luego en la reunión de los jurados nos podemos avalorar los casos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es poner un vídeo de encuesta, de una encuesta que se ha hecho en la calle para ver si la gente de la calle de verdad piensa lo mismo. Y obviamente como podemos desimaginar, está azucado. Que no, que no. Estaba ahí. Es mi marca favorita porque es cómoda. Para mí que estoy muchas horas haciendo deporte, respirar bien, anatómicamente se ha ajustado bien el cuerpo y en general es muy cómoda. Y luego el diseño también me gusta. En la que uso es porque desde pequeñito lo he usado, me he ido bien en otros deportes con el concepto y ahora que estoy corriendo pues me va también fenomenal. En la comodidad y en el precio. Tiene diseño y además es muy flexible para hacer el tipo de deporte que hago. Pongas lo que te pongas, te pongas un reloj, unas zapatillas. Han innovado tanto que te puedes tirar horas y horas practicando el deporte que quieres y tener la seguridad que no te vas a lesionar. Pues es mi marca favorita porque tiene productos bastante fiables en cuanto a calidad-precio y porque la verdad es que son productos que me duran bastante en el uso y en el rendimiento. Y además me gustan mucho los diseños que tiene y me parece que en eso se salta también a lo que a mí nos gusta. ¿Por qué me gustan los productos que hace? Porque es resistente y de la rega. Porque me gusta, nada más. Me gusta el diseño. Por nada. No hace brozaduras, están bien hechos los pliegues, no se te enganchan las cremalleras, transpira muy bien. No huele mal cuando la tienes que usar dos días seguidos porque no queda más remedio. Para la bici, para la montaña, para los patines, para tirar agua, unas zapatillas, una chaqueta, que son tígeras, que son ligeras, que son respirables. Por cosas especializados tienes que usar pues el mismo plazo especializado o por cosas especializadas. Capillados, pues nada, ¿eh? Buenas noches. Lleva desde toda la vida. Dice, ¿no huele mal después si la usas desde lucha? ¡Qué guarro! Vas a loco, tampoco huele en las paredes. Sabemos que el premio no es para la marca que va a vestir a la representación española de los Juegos Olímpicos y de Londres. No estará aquí el que lo ha decidido eso. Porque es que es para pegarle una paliza directamente. Yo he dicho algo de un corte. Está en talleres de repudió. Voy a subir. Está en talleres de repudió. Está en talleres de repudió. Que es muy fuerte, colega, que es muy fuerte. Mira, a mí ya habían seleccionado paladillas y no voy. Yo no voy. O sea, yo eso no me lo pongo. Es que no me lo pongo. Así. No me lo pongo, no me insistan. No voy a ir. Una medalla menos. A tomar por culo. Venga. En la categoría internacional el premio es para Nike. Va a entregar el premio Pío Cabanillas, director general de imagen corporativa y marketing global de Acciona, que ha sido miembro del jurado de este año. Y Álvaro Méndez, director general de Mónico Catering, que es nuestro proveedor oficial de la parte que viene después de la entrega del premio. Es decir, lo de comer. Y vamos a llamar a don Antonio Yuncal, que va a ser quien reciba el premio, director de comunicación de Nike. Por favor, don Antonio Yuncal. Luego hay discurso. Háganle la foto. Háganle la foto. Esto luego lo publican en la revista de Taxi. Creo que en las de Sanitas también, ¿eh? Pero bueno, Antonio. Pero bueno, Antonio. Los brazos. ¿Por qué? No, bueno, ya te doy la necesidad de luego. Vale. Para... Bueno, yo sé, cortito, yo simplemente quería... ¿No? Para el juego mucho. No hacemos aportidad. Y al frontón también lo podemos. Tampoco hacemos aportidad, de pronto. Si monto en bici... ¡No me cortes el micro! Bueno, quería agradecer a los miembros del jurado, pues, su votación. Quería agradecer por traer buen rollo a este país, a empresas como Campofrío. Y también quería agradecer sobre todo a los deportistas de este país, que son los que han traído buen rollo a este país, a los que traen buena energía, positivismo. Y que en este spot que vais a ver, que hicimos ya hace un año, pues, están representados por Rafa Navarro, por Pau Gasol y por Iniesta. Pero que hay infinidad de ellos, muchos Nike, muchos Adidas, muchos Asics, muchos de muchas marcas que representan, pero que realmente lo que hacen es traer buen rollo a este país, que realmente lo necesitamos. Por lo cual, a por ellos. Gracias. 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 A algunos, desde luego, no va a ser. Desde aquí, vaya nuestra más sincera enhorabuena a los premiados. Lo merecéis. Y más allá de los premios, gracias a todos por hacer de nuestro oficio algo maravilloso de todo corazón. Lo que hace el papo ese con la arena Imagínate cuando estuviera El padre, ¿qué estás haciendo? Ya estás con la arenita Y luego fíjate lo que ¿Qué ves? Fíjate lo que es el pan con lo de Nike Llamando a deportistas de él Y tal, no sé qué Que no me voy a llamar a mí, es que alucina Bueno, vamos a ver Estamos en la categoría marca Y vamos a llamar a quienes entregarán el premio Va a ser, en esta ocasión, Renato del vino Con B, del vino Brand Marketing Communication Manager De Fiat Fiat, por cierto, es una marca tan impresionante de coches Que Fernando Alonso les ha llamado Por favor, fichadme, pasan muy bien Por favor, fichadme, dice No, ahora te quedas en Ferrari Ni collas Ferrar, no, me voy a Ferrar Ah, te quedas en Ferrari Se quería venir a Fiat Pues ya no, fíjate Y también vamos a llamar a Betina González Directora de Marketing del Corte Inglés Lo que yo estaba diciendo El Corte Inglés, por cierto, le podemos dar también Le van a dar un premio de ecología Por ser la empresa española que tiene más plantas Bueno, el finalista en la categoría es Berti Y van a recibir por parte de Berti José Luis Bernal Zúñera Director General de la Compañía Y Belén Romero CEO de Bárbara Aplausos 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 A ver, si yo por ellos no, es por mí A ver, si yo por ellos no, es por mí A ver, si yo por ellos no, es por mí Que, bien, pero que se seguir detrás A ver, que vamos, que bien, eh Yo, de verdad, eh Aplausos 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 ¿Me suena esto? ¿Eh? ¿Me suena esto? Bueno, me suena... A un mirado para ti, güey, la Pero bueno Eh, bueno, me suena A la... Al ganador de la categoría Marcas O la... El ganador, evidentemente Es desigual Aunque para hacer honor A su propia marca Lo que tenían que haber hecho Habría sido Si no, sacaran modelos contrahechos Y que sacaran guía dos pavos Con una pava Que es de lo que jate Bueno, van a entregar el premio Gabriela Díaz Guardadino Directora de Marketing de Ikea Que ha sido parte del jurado Y también Juan Antonio El premio Robríguez Que me ha dado a permitir Pero no entiendo lo que ha escrito ¿Dónde lo pone? Yo te lo digo No sé Sí, pues como te hagas Escuchando mi letra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sé que es consejero delegado De CETEMI Claro, pues se lo sabrá Se lo sabrá No, no sé Bueno, seguro que lo sabrá Consejero delegado de CETEMI ¿Quién me disculpe? Claro, claro Y va a recibir ¿Le tenemos que decir vosotros ¿Cómo se llama? Y va a recibir el premio Ana Cabanas Directora de Marketing y Comunicación Gracias 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 Hacia acá Apunta hacia acá ¿Andáis? ¿Por qué miráis al otro lado? Porque hay una cámara ¿Está aquí la fotógrafa? Oye, mirad a ver Los cinco sesos Ana, por favor Le tenemos Ana, Silvio Sí Date prisita Es una broma Es una broma Es una broma Oye, una foto Para que pasamos Nada, yo sí le quería Bueno, dar las gracias Evidentemente Queríamos dar las gracias A la asociación Por invitarnos Y por premiarnos Evidentemente Y me ha encantado Esta noche Porque hemos oído Mucho hablar de personas Y realmente Ese es nuestro centro Es nuestro origen Y queremos dar las gracias A las personas Que han hecho posible Que estemos hoy aquí Una parte de ellos De estos 3.500 fans Y embajadores De la marca Que trabajan En Desigual Venía aquí conmigo Los reconoceréis Muy rápido Porque son de los poquitos Que no van de negro Así que un aplauso Para ellos Gracias Y que no no Agradecer también A clientes A proveedores A business partners A nuestros millones de fans En todo el mundo A que han estado con nosotros Chillando con nosotros La vida es chula Y no en vano Por eso nosotros Nos gusta decir Que vestimos personas Y no cuerpos Gracias Su premio Por favor Es sensors Esreno Es Traffic Se유 Gracias por ver el video 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 ¡Solo una Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, vamos a ver el video Gracias por ver el video Resol Gracias por ver el video 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 de los directores de marketing de las grandes compañías españolas en relación a tres variables fundamentales. Por un lado, las ventas saldables, también las ventas de la propia compañía y finalmente la expectativa de inversión en común. ¿Y cómo medimos las expectativas? Utilizamos un cuestionario al que nos responden una parte de los directores de marketing que están subiendo un panel al que se consulta periódicamente cada seis meses. Básicamente la idea que tuvimos, tanto Visos como nosotros, fue ser capaces de suministrar al mundo del marketing un índice que fuera fiable, que fuera periódico, que sirviera como un elemento de reflexión más a los equipos de marketing. Tienen que hacer eso que es siempre tan difícil, que es estimar, y en función de la estimación, tomar decisiones, implementación o comunicación, a lo que fuera fiable. Creemos que ya tiene un índice que les ayuda a tomar decisiones. El índice de expectativas ha sido validado recientemente por CPL, que es el centro de predicción económica vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid, que analizó la serie de datos de que disponíamos y la comparó con la evolución real del mercado y efectivamente verificó y confirmó que es un índice muy fiable y que las curvas de expectativas que obtenemos predicen de manera muy fiable los resultados en los siguientes meses. Bueno, acabamos de empezar el campo justo en esta misma semana. Si todo ocurre normalmente, el 14 de junio presentaremos lo que son previsiones para que según los presidios de este año en base a ese trabajo que estamos haciendo ahora. Evidentemente, este índice solamente tiene una fortaleza. Son los directores de marketing que nos dan sus estimaciones. Por eso animo y creo, Enrique, que hay igual a todos los directores de marketing que están aquí a que contribuyen con su información. Y sí, sí, ya les voy a deshacer a ustedes la pregunta que todos ustedes están haciendo. Sí, despidieron al desoído. Bien, vamos a continuar con la... Vamos a la siguiente categoría, estrategia de pymes. Vamos a empezar con quienes entregan, que en este caso va a ser Jean-Louis Paquellon, de... pues que domina todos los idiomas. Es que es importante. Jean-Louis Paquellon, que es director general de DECO, saben ustedes los de las marquesinas, que él es francés, pero lleva tanto tiempo en España que sigue apareciendo francés. Y también Victoria Parderas, responsable de eventos y restauración del hipódromo de La Zarzuela, que es nuestra convivión de esta noche, el hipódromo de La Zarzuela. En La Zarzuela, por cierto, están empezando a ser más famosos los caballos y los elefantes. Y, por cierto, ya que aparte con la CEDECO, gracias a con la CEDECO porque ellos colaboran con la noche del marketing y todas las marquesinas, toda la promoción que se ha hecho en Madrid, todo lo que se ha podido ver para el reconocimiento de la marca, para identificar esta noche, así que gracias a con la CEDECO. Y los ganadores en esta categoría son Idealista.com y Bauman. Por parte de Idealista.com va a recibir el premio Francisco Iñareta y Beñazo El Coso, el del equipo de comunicación. Y por parte de Bauman va a recibirlo Richard Bauman, fundador y presidente de la compañía. Sí. Gracias. No, no, que reciba el premio. Sí. Y luego ya, sí, después de... Bueno, pues se vengan. Gracias, señor Bauman. Nice to meet you, nice to meet you, nice to meet you, nice to meet you. My pleasure. Quickie, quickie. Está por ahí el señor Maurer, el del inglés con mil palabras también. Muy bien, muy bien. Don Luis, otro... Gracias. Bueno, es muy bueno el método suyo, ¿eh? Vamos, yo veo el canal de ese inglés, ya me dijo usted que no va a conseguir un canal de la tele. Pero bueno, yo voy a ponerles a ustedes mi particular método de inglés, que es mucho mejor. Les voy a... Se me hagan más un inglés y les voy a poner solamente una frase para que aprendan ustedes un poquito de cómo son nuestras clases. Puedes darle a lo de estos, eso es. Cortar, si es to cut, voy a cortar el césped, voy a tocar el césped. Pero, hair, me gusta la patoja, me gusta su hair. Comer, to eat, voy a comer, voy a to eat, no voy a comer, no voy a to eat. Mono, non-stereo, mono, non-stereo. O sea, mi altavoz es mono, mi altavoz es non-stereo. Continuamos. Cortar en inglés, ya hemos dicho que se dice to cut, ¿eh? Puedes hablar to cut. Menudo corte, menudo to cut. Continuamos. Tu hermano es cortito, tu brother is little to cut. Y así, pues, sucesivamente. Continuamos. Pelo, ya hemos dicho que se dice hair. Me gusta tu pelo. Too hair is very, very. Más o menos, me pelo de frío, me hair de frío. El verbo comer, ya hemos dicho que se dice to eat. Comer, to eat, como mucho, eat mucho. Vamos a darle un poquito, es un poquito repetitivo. Por último, el altavoz que suena en mono, como he dicho antes, es non-stereo. Y hasta ahora, todo el clear, ¿no? Mari, clear. Me, se dice me, o me, se dice mi. La pelo, cut hair. Como, yo, eat, un mono non-stereo. Y ahora la frase completa. Me da pelo como un mono, me can't hair you eat non-stereo. Señor Bauran, me parece que he hundido. Bueno, nos queda el premio de esta categoría, que lo va a entregar Isabel Salazar, manager marketing de Google. Empecé por la respuesta, le pido por favor que se acerque. Este premio lo está impulsado por Google, quien además va a entregar un premio para poder promocionar la empresa. Eso no te me ayuda, ¿eh? Aquí. Yo sí, yo sí. Eso te lo han apuntado a ti. Todo con el cox, se llama con el cox. El ganador. El ganador, ¿es este? Este. Bueno, pues el ganador, no voy a hacer ningún comentario. Es el ganso. El ganso. Y recibe Álvaro Cervián Mosquera, cofundador y diseñador de la marca El Ganso. Y Victoria León, responsable de marketing de la marca El Ganso. No voy a hacer comentario. No voy a hacer nada. Después de la foto, les voy a pedir a ambos que se acercan aquí a los ganadores. Yo, sí, por la idea, a ella, a ella. Ahí no hace falta, ¿pa' qué van a abrir los dos? Gracias, Isabel, también. Gracias, gracias. Acércate, Victoria. Por favor. Bueno, sí, también. Bueno, yo os he insertado los micrófonos para que... Esto va a ser algo tipo modalidad de entrevista. Pero, solamente un par de preguntas. Solo hace un par de preguntas. Solo hace un par de preguntas. Por ejemplo, ¿qué ha tenido que hacer una marca como la vuestra para poder posicionarse, para poder ser conocida? En un sector tan competitivo como es este del textil. Contame. ¿Quién quiere de los dos? Hombre, pues... Meterte en textil es complicado, pero... Veíamos en la ropa de hombre... Había un hueco de mercado bastante claro, que era el... En la ropa tradicional de hombre, clásica, darle una vuelta, hacer un estilo más fresco, más desenfadado. Un estilo más desenfadado y a un precio asequible, ¿no? Entonces, pues... Pues ese fue el hueco de mercado que vivimos entonces y fuimos por ahí. Para ello había que darle también una buena identidad y... Y bueno, pero ahora el tema va bien. Esperemos que siga bien. Pero bueno, eso es todo. Esa es la pregunta de Victoria. Victoria, ¿qué nos podría decir de la estrategia que vosotros habéis seguido, sobre todo en los últimos tiempos? Generalmente intentamos enfocar, pues... Tener tiendas en sitios importantes y... Zonas comerciales como muy transitadas, ¿no? Donde nos damos a visibilidad. Muy bien. Pues tenemos una sorpresa para vosotros, no lo vayáis antes de que tengamos vuestro vídeo. Porque, aparte de todo lo que tiene que ver con Google, aparte del premio como tal, CERTEM, que es un colaboradores destacada, ha decidido sumarse a vuestro éxito y os va a regalar 3.000 euros en una campaña digital que vosotros organizáis. Así que voy a pedirle a Celia Caño, de CERTEM, por favor, que se aproximen a hacer la entrega simbólica de esos 3.000 euros para la estrategia digital de producción. Bienvenido, Celia. Un aplauso, por favor. Muy bien. Haz así, haz como que es lo que hace. Sí, yo sé que eres todo antes, así que son tan sencillas. Y ahora sí os dejamos a vosotros, porque ahí tiene gusto, ¿verdad? Porque me habéis decidido antes del vídeo, o ya todo lo que habéis dicho es lo que vamos a ver a continuación. Decía que muchas gracias a la asociación con el premio, porque es un orgullo para... ¡Que no, que pegue, está! ¡Qué susto, qué susto! ¿Qué te vas a comer negro? ¡Que es un orgullo para nosotros este premio y nos da mucha moral para seguir creciendo! Solo eso, que es una inyección de moral. Gracias. ¡Gracias! 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 de publicidad para entrar en Telefónica, TPI y Páginas Amarillas como directora de marketing allí estuvo hasta el año 2002 luego durante 6 años en Vodafone como directora de marca y comunicación para pasar en el año 2008 al PBVA como directora de marketing y que recientemente fue nombrada en la posición actual que tiene que es esta que yo he identificado al principio responsable global de estrategia de marketing de PBVA desafortunadamente hoy Alma no puede estar con nosotros, Alma no se cuenta con nosotros pues nos un poco se va a estar en su propio nombre y ahora voy a explicar quiénes van a entregarle el premio a quien recogerá en su nombre se trata de Antonio Ruiz Bá marketing y estrategia comercial de Agar Natural Fenosa que ha sido miembro del jurado y Fernando Moroy, director de relaciones institucionales de Madrid a Caixa uno de nuestros patrocinadores precisamente y va a recibir el premio en nombre de Alma, Santiago de Rodrigo que es el responsable de marketing global para private banking y seguro del rumbo BBVA 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 como se dice V gracias gracias a Santiago por el nombre de Alma el premio gracias a Alma por este reconocimiento y aunque no puede estar físicamente con nosotros sí que ha tenido la gentileza si te voy a grabar unas palabras que pasamos a la continuación donde ella os agradece este valor hola, buenas noches a todos un abrazo y un saludo muy virtual siento no estar ahí la verdad es que me hubiese hecho muchísima ilusión pero estoy en Estados Unidos entonces quería deciros dos cosas primero muchas gracias a todos los que habéis participado en esto a mí el mero hecho de entrar en una lista ya me parece extraordinario y el ganar este premio y que el jurado haya realizado esta votación de hecho a todos los que habéis participado en esta votación os digo que muy sinceramente que muchísimas gracias significa mucho para mí y especialmente este año porque como algunos sabréis es un año en el que me reubico a Estados Unidos a partir del verano pues a embarcar en un nuevo reto de marketing con BBVA me hace muchísima ilusión pero sinceramente no se me ocurre mejor manera de cerrar esta etapa y entrar en un nuevo ciclo que con este premio entonces muy sinceramente gracias a todos estos premios son compartidos no son del todo personales porque como todos sabemos el marketing depende totalmente de los equipos de las personas que colaboramos en cada iniciativa y de las empresas que deciden apostar con lo cual insisto el marketing premia digamos este premio lo celebro con todos porque creo que estamos entre todos en una noche de celebración del marketing con lo cual brindo por el marketing brindo por esta noche y os agradezco a todos de nuevo este reconocimiento un abrazo bueno con el siguiente premio vamos a partir un instante para hablar de otro de nuestros parrocinadores de SAP ellos representan el 85% de las 100 marcas más valiosas del mundo y también ellos nos han preparado una pequeña pieza audiovisual de los de los bueno pues el ganador de este año es Fernando Valdés presidente de Market Leaders Division de Campofrío señor Valdés que se ha ido con su mula pueblo a pueblo diciendo sanchichona sanchichona director general de Campofrío hasta hace algunos meses se fue no observa pensados y desde el año 2006 previamente trabajó por 19 años Unilever ocupando puestos variados empezó de botones luego here down no sé qué al final pues es lo que dice es que se hizo ahí se hizo en Unilever y luego se licenció en Ciencias Químicas con la Universidad Complutense de Madrid tampoco con un International Management Program de la Universidad de Rotterdam que tampoco es Harvard pero bueno un Retail Management Program de la Universidad de Southern of California USC y un programa Senior Executive en Stanford University California de Cinco Soberano señor Fernando Valdés enhorabuena a los premiados va a entregar el premio Javier Colado director general de SCAC y que en realidad vicepresidente de la Asociación de Market de España Fernando Valdés era presidente de Market Leaders Division de Campo Frío cuando salía a su casa decía al portero ¿dónde va don Fernando? decía él voy a mi puesto de presidente y decía el portero por algo se empieza ahí ya tiene Fernando Valdés si vamos a hacer yo agradezco el micrófono bueno muchas gracias muchas gracias a la asociación por el premio muchas gracias al Furado me hace un orgullo enorme a un tímico muy humilde que nunca ha estudiado marketing a lo mejor por eso lo impulso 25 años trabajando en él me hace mucha ilusión recibir el premio el premio ahora quería deciros cómo en Campo Frío entendemos el impulsar el marketing lo entendemos la idea de impulsar con cuatro is la idea de innovar la idea de implantar la idea de impactar y la idea de ilusionar la idea de innovar fue la más o ha sido la más complicada porque innovar en el jamón cocido o en el chorizo o en la montadera no es fácil en el momento que tocas el producto el producto deja de ser el producto que tenías que sobre que innovar pero hemos conseguido poner más de 50 productos nuevos en el mercado en los últimos tres años la idea de implantar es muy interesante porque al principio costaba mucho que la distribución valorara la innovación dentro del sector ahora ya está mucho más acostumbrada a recibir innovación en el sector la idea de impactar habéis visto la campaña de cómicos la última es la penúltima acabamos de lanzar la última de pavo frío que espero que sea un éxito tan grande por lo menos como la de cómicos y la idea de ilusionar la verdad es que no he sido yo el que ilusionaba al equipo es el equipo que salió antes aquí el que me ha ilusionado aquí en hacer el marketing y les quería dar las gracias a todos ellos una vez más entonces gracias a mi equipo aunque ya no estoy en España pero va a llevo que llevo que ha muy frío de España en el corazón y quería dar también las gracias a Pedro Balé a nuestro presidente que no solamente nos ha dejado hacer lo que hemos hecho sino que también la gente hasta nos ha animado a ser innovadores y a impactar de forma diferente al consumidor muchas gracias a todos muchas gracias a vosotros y decir por último que no he sentido como en la oficina al principio hacia el mismo frío que un secadero de jamón en la sala y ahora hacia el mismo calor que en la oficina muchas gracias bueno les vamos a agradecer en este punto a todos los colaboradores de estos premios su presencia aquí también a todas las entidades a todas las instituciones que colaboran con nosotros porque llevamos a un momento un tanto especial que es el momento que todavía no es la cena a dar el premio nacional de marketing y el premio nacional de marketing este año se va a parar a los emprendedores de España voy a explicar algo más de esto el jurado de los premios nacionales de marketing de 2012 defiende que el propósito del premio nacional de marketing es reconocer aquella empresa aquella institución o colectivo que consiga generar un valor percibido de manera diferencial en las tres ediciones anteriores de estos premios nacionales de marketing fueron los premios para acuarios después para la gastronomía española y el último año para ESIC en esos tres casos concurría siempre el propósito antes anunciado en tres contextos que como ven por el tipo de empresa serán bien diferentes este año el jurado ha querido reconocer a un colectivo que atesora de forma desestructurada pero de forma al mismo tiempo bastante homogénea los valores de innovación estrategia y resultados que son el horizonte al que apunta la asociación española de marketing este colectivo ha logrado convertirse en el colectivo atractivo incluso aspiracional emulable y en constante crecimiento un colectivo en el que están además depositadas como bien saben todos ustedes por lo que aparecen en los medios de comunicación buena parte de las esperanzas de nuestro país y el jurado ha considerado además las especiales condiciones que concurren en nuestra economía y la conveniencia de primera a quien sirve de estímulo al resto de ciudadanos que somos los demás por ello el jurado de los premios nacionales de marketing ha decidido premiar a los emprendedores como premio nacional de marketing 2012 y ahora me gustaría antes de nada invitar aquí a Antonio Catalán presidente de Acehoteles by Mario y presidente del jurado para que nos acompañe en el escenario y yo creo que deberíamos explicar quiénes van a entregar el premio si te parece bueno lo explico yo porque el que pasa cuando me doy que hablar solo así que lo voy a decir yo van a entregar el premio Antonio Catalán presidente de Acehoteles by Mario que dirá unas palabras y también José Carlos Villalbilla presidente de la asociación de marketing de España que ya han estudiado lo que han inaugurado básicamente ¿no? exacto y van a recibir el premio Manuel Valle Muñoz director general de industria y de la PYME del Ministerio de Industria de Energía y Turismo también David Alba presidente de la Confederación Española de los Jóvenes Emprendedores CEAGE y Luis Cavala perdón Lucía Cavala directora de la Fundación Junior Achievement de España pero además a ellos aquí en el escenario vamos a pedir que les acompañen una representación de emprendedores se trata de Teresa Gonzalo de CEO claro porque es en extranjero CEO M Founder Ambiox Biotech Biotech Conchita Galdón cofundadora este directo es fácil Conchita Galdón cofundadora y CEO de Muentes Global Javier Andrés fundador y consejero delegado de tic-tic.com tic-team.com Carlos Reoto CEO de B Ángel María Herrera Burguillo vocal de CEAGE y Empresa Buboc Elena yo tu libro con Buboc ahora Elena López Casares socia directora de Casares y Baugan Marcos Alves consejero delegado de El Tenedor y Carmen Carcelen de Carcelen Abogados les pedimos a todos ellos que acompañen a quienes van a recoger el premio ellos tan solo son una representación de todos esos emprendedores en los que insisto tenemos depositadas tantas esperanzas así que por favor todos al escenario que el escenario da para esto y para nosotros y una vez que una vez que se haga la foto del regor que ahora supongo que tardaremos un poquito más te voy a pedir a Manuel Valle luego a Barizalba y que cierren a Lucía Javala por favor que dirijan unas palabras casi como cierre de esta noche del marketing a todos los que aquí nos encontramos impresionante para ir con más para todos si, si estoy con esto teniente porque teniente que bien saber cortarte a ella muchas gracias sobran nada a ver la foto aquí gracias y ahora por favor Manuel David Lucía con un nuevo micrófono nosotros pasamos a un discreto segundo plano Canario Buenas noches sé que queda un poco de coña que el de la administración recoja el premio de los emprendedores enhorabuena a todos porque yo creo que gracias a vosotros vamos a salir rápidamente de la situación actual y nada más felicitar a los organizadores de este acto tan divertido y nada más muchas gracias pues yo probablemente soy aquí la que pinta menos en marketing porque represento tengo el orgullo de representar a una organización sin ánimo de lucro y como decía José Carlos antes pues aquí hay gente representada con presupuestos pequeños de marketing en Dios cero con lo cual Junior Achievement probablemente se conozca poco pero tengo el honor de representar a todos aquellos jóvenes que aspiran a ser emprendedores estamos haciendo mentes emprendedoras desde los 8 años en adelante hasta los 25 y tenemos la suerte de ver en los colegios que hay emprendedores que quieren ser en el futuro y tener aquí los puestos que representáis muchos de vosotros y los estamos enseñando a ser mejores para competir mejor en el futuro y tener más éxito así que gracias a la solución pues este magnífico de ver bueno para nosotros es realmente ilusionante que se habla mucho de ilusión en estos premios es realmente ilusionante que la asociación de marketing de España se acuerde para su premio más importante ¿puedo? se acuerde en mi opinión se acuerde para los premios más los premios más importantes de los emprendedores ¿no? de aquellos que porta la ilusión se ha hablado de índice yo creo que lo que va a marcar el índice de optimismo y lo que marca el índice de futuro de un país es el número y la calidad de emprendedores que tiene ese país yo quiero agradecer enormemente este premio que nos llena de ilusión y que así se lo también queremos pues a todos los jóvenes emprendedores de este país muchísimas gracias pues el premio ya con 45 añitos ya le valía ¿no? ¿a qué esperabas tú para ser el premio ¿no? bueno ahora lo último que no se haya para hacer es solicitar a todos los miembros de un jurado que se encuentran en la sala y a todos los premios que por favor accedan aquí al escenario para que hagamos una de grupo y luego por el pasillo que todos accedamos a la zona desde la que se puede presenciar la carrera porque quien quiera ver la carrera pues fantástico que lo va a pasar muy bien si alguien no quiere esa carrera la chica que ha salido antes tiene una la media eso ha visto y además quien se quede por aquí pues no es recomendable porque ahora tenemos que reconvertir esta sala que están todas las sillas y preparadas para el agape o manduca posterior gracias Fabriz gracias a ti ha sido un placer estar con todos ustedes y por favor si me ven que yo me acerco a alguno de ustedes no huyan es para pedir la tarjeta para que yo también tenga una fundación vale muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos